Hola amigos, bienvenidos a un nuevo capítulo de la serie En nuestros capítulos anteriores habíamos peleado contra los enanos que nos traicionaron No estrictamente hablando, pero políticamente hablando porque no éramos enemigos y nunca los ofendimos Pero nos atacaron tratando de capturar Ornau y ahora eso nos obligó a perder tropas, a enfrentarlos y a debilitarnos mutuamente Y los orcos aprovecharon para lanzar una nueva invasión sobre nuestro territorio y avanzar con nuevas tropas Ahora vamos a tener que enfrentarlos, nuestra economía no está en la mejor de las situaciones Pero vamos a ver que podemos hacer, aquí estamos reentrenando tropas Que se vieron debilitadas en los enfrentamientos contra los enanos Ya habíamos mandado a entrenar y reentrenar tropas donde nos fue posible Y ahora reunimos a nuestros ejércitos a las órdenes del príncipe Godwin y del príncipe Sven Para lanzar ataques contra los orcos, antes de que salten Sobre alguna de nuestras ciudades, probablemente vayan por Akendors o por Brovska Entonces vamos a tratar de destruir por lo menos a uno de esos dos ejércitos Antes de que lo logren Y adelante, a la batalla Y nos encontramos de regreso en el campo Vamos a iniciar el despliegue Vamos a colocar un par de unidades de infantería pesada en el centro Intercalados con Algunas unidades de Lanceros Vamos a guardar un par de unidades de infantería pesada en la reserva Vamos a colocar nuestra línea de arqueros Adelantados, recordamos que los orcos traen muchos arqueros Pero vamos a tratar de atraerlos hacia nuestra posición Bajo el fuego de nuestras catapultas Vamos a conservar a los Ballesteros en un flanco detrás de caballería ligera Para que se muevan sobre un flanco y disparen de costado Vamos a colocar a nuestro general Con algo de caballería de misiles por este lado para que tenga movilidad Y a la batalla Vamos a adelantar un poco a nuestros arqueros Vamos a adelantar un poco a los ballesteros para que también ayuden Recordamos, no tenemos caballería pesada Por lo que los trolls Van a ser extremadamente complicados Vamos a ajustar un poco a nuestra línea Para que nuestros arqueros puedan retroceder detrás ¡Gracias! 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 Y bueno, creo que nos están superando claramente por los números. Pero vamos a debilitarlos todo lo posible. Esperemos que caiga su general. Vamos a tratar de conservar a nuestra... Y ya se está debilitando la unidad de su general. ¡Gracias! 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 Ustedes dejen de correr ¿Por qué no están haciendo nada? Porque se están corriendo A ver si nuestro general puede ir a debilitar Están tratando de ayudar a su general Hay que sacar a mi general de ahí Antes de que lo roden Y nuestra línea se debilita Me temo que vamos a perder esta batalla Intentar de replegar a nuestra caballería de ese lado ¡Suscríbete al canal! Ya no quiero arriesgar mucho a mi general Pero no hemos logrado eliminar al de ellos blega ¡Suscríbete al canal! voy a empezar a replegar a mi artillería por si perdemos la batalla salvarlos porque se fue el general enemigo todavía sigue vivo nuestra infantería ya está prácticamente destruida y vamos a tener que comenzar la retirada y vamos a hacer un último intento para eliminar a su general y 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 eso es porque siguen peleando hace rato que les ordené replegarse a los arqueros y que Se retiraron todos los que se pudieran retirar, vamos a retirar a nuestro general y fue una derrota pero volveremos y eliminamos a su general y creo que debilitamos a su ejército bastante bien, vamos a acelerar para terminar derrota cercana le quitamos a 1700 nuestra caballería se comportó a la altura nuestra infantería claramente no pudo con la infantería pesada los arqueros no hicieron mucho daño los ballesteros más o menos pero la infantería fue la que definitivamente no pudo y estamos de regreso vamos a aceptar el ramson y por lo menos debilitamos su ejército no eliminamos ningún tol el problema fue la falta de caballería pesada si hubiéramos tenido estas unidades de caballería pesada ya entrenadas y el ejército pues básicamente perdió toda la infantería salvamos a la caballería la mayor parte de la artillería la mayor parte de los arqueros si no es que todos pero perdimos a toda la infantería pero aún tenemos otro ejército en la zona y bueno creo que esos son todos los movimientos que podemos hacer en este turno habrá que esperar a ver en qué ciudad asedian este ejército bien adelante ah pues no nos atacó a nosotros el otro ejército se movió hacia territorio del imperio esperemos que los enanos no nos quiten mucho tiempo por un momento estuve considerando el darnos la vuelta atacar a los enanos tratar de capturar todos los territorios que controlan hacia el oeste pero hay que recordar que esta es una campaña corta no quiero que se alargue demasiados demasiados capítulos y nuestra intención es tratar de avanzar lo más posible sobre el territorio de los orcos y de ver lo más posible las unidades de los príncipes todavía nos falta por ahí ver un par de unidades muy importantes construcción las barracas nos falta ver esta Bidovdan Gard y esta legión de Tilea pero entonces lo primero que vamos a hacer es tratar de reunir un ejército aquí tenemos bastantes Axemen que son un poco mejores que los que la infantería vamos a encargarnos de ese ejército vamos a mandar algunas de estas tropas a reentrenar en esa zona a otras tropas a reentrenar en esta zona aquí ya reentrenamos infantería pesada aquí terminamos la construcción y finalmente podemos empezar a entrenar algo de nuestra caballería pesada no veo que tengamos más edificios para la caballería vamos para un edificio de economía pues por lo menos a dejarlos en lista y vamos a destruir este ejército antes de que este otro decida volver a asaltar sobre nuestro territorio y además recordamos que había dos ejércitos de este lado me parece que los enanos los obligaron a reconsiderar su avance en esta zona por ahí ya quedó destruido el baronesado de hojland de este lado vamos a sacar a johannes para que esté en guardia y ver con que tropas cuenta esas son guarniciones guarniciones entonces tenemos a johannes tiene tres unidades de arqueros dos de lanceros y tres de infantería hay algo básico para defender y vamos a atacar nuevamente a este ejército de orcos tenemos algo más de infantería y caballería al ataque por la venganza estamos de regreso en el campo vamos a iniciar el despliegue está debilitada su vamos a dejar a los lanceros a los flancos de la formación esto es de este lado y esto es de este lado vamos a bombardearlos con nuestra artillería vamos a reunir a nuestra caballería de este lado y a estas unidades de este lado a la batalla y fuego con la artillería de ahora vamos a adelantar a la infantería para que no tenga que replegar a nuestros arqueros y mientras se acerca el enemigo vamos a aprovechar para abrir un poco la formación de los arqueros vamos a preparar la carga sobre la infantería de este lado vamos a tratar de concentrar un poco el fuego sobre los trolls aunque ya sabemos que estas catapultas y estas trebuchets no les hacen mucho daño a los trolls vamos a seguir avanzando en nuestra línea amenazando a su flanco con la caballería por acá atacar a la unidad donde está su general con nuestros jinetes vamos a seguir Y ahí quería desgastar un poco esta unidad de arqueros salvajas antes de seguir avanzando. ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos a apagar el fuego porque eso los hace más imprecisas! Y ahora te da nuestra caballería. ¿Era si es un día antes? Unitas,축 esto como el fuego! Unitas! Unitas! Unitas,quizadas! Unitas,quizadas,quizadas! Unitas! Unitas,quizadas! Unitas,quizadas,quizadas,quizadas! Vamos a atacar ahí por la retaguardia, vamos a replegar a estos arqueros. ¡En la carga! Y nos replegamos. ¡Gracias! Se retira a nuestro general de ahí, que anime a las tropas. Ya se rompieron esos orcos, aquí estos otros están dudando. Vamos a mover estas dos unidades de caballería detrás. Vamos a reordenar a nuestra artillería más atrás. A nuestros arqueros también más atrás. Ya se están retirando. Excepto los trolls, que están enteritos. Y que va a haber que rodearlo por completo. ¡Gracias! 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 Vamos a traer a nuestra caballería de este lado para empezar a cargar a los trolls. Así que de ese lado están descubiertos, vamos a mover nuestra artillería. Así que... Más que sonrisa. Encerrar la partida de este lado. ¡Nos decía! Encerrar! ¡Gracias! ¡ERGUN Y TEN! ¡ERGUN Y TEN! ¡ERGUN Y TEN! y bueno ya es cuestión de tiempo que vayan muriendo esas drogas y creo que acabamos con ellos victoria y bueno vino la venganza y ahora que diferencia no, los Spearsmen aguantaron igual aquí la infantería ahora estas son las que tuvieron y las que causaron ups bueno nuestra artillería más o menos cumplió nuestra caballería más o menos cumplió pero lo importante obtuvimos la victoria nos vemos en el mapa estratégico y estamos de regreso ejecutamos y regresamos a nuestro general a una posición y vamos a ver no tenemos recursos para reentrenar nada vamos a dejarlo ahí y esperemos a ver a dónde salta pero eso será en nuestro próximo capítulo hasta la vista y 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 Gracias.